La otra me obliga a tener que decidir Una me dice que ella me ama con todo el alma La otra me dice que ella me adora con gran pasión Y yo les digo que sin ellas no sé vivir No sé vivir, no sé vivir Sin razón ellas no son feliz No sé vivir, no sé vivir Y de esta mente no sé vivir Si me las quitas te quiero mejor morir No sé vivir, no sé vivir Sé que no basta con llorar, con ponerme de rodillas Ni pedirle perdón, ni con hablarte de mi amor ¿Para qué decidas volver otra vez? Sé que es difícil compartir los días y días Pero sé que me quieres como yo te quiero a ti Porque debemos sufrir, porque debemos sufrir Si yo no lo es porque te añoro Si ríes, porque tengo algo vacío Y quiero por estar contigo Y aunque llueve sobremocado Estoy más enamorado Mmm, patina No sé que la distancia te hace olvidar Y que te duele tanto a ti Pero a mí es que el dolor Te hace perder la razón No me importa pedirte perdón Perdón Si yo no lo es porque te añoro Si ríes, porque tengo algo vacío Y sufro por estar contigo Y aunque llueve sobremocado Estoy más enamorado Si yo no lo es porque te añoro Si ríes, porque tengo algo vacío Y quiero por estar contigo Y aunque llueve sobremocado Estoy más enamorado ¡Covia! ¡Covia! Con la morena quiero bailar Ah, dale canto de morga Eh, dale canto de morga